Los espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana. Mi querida Amelia, ¿qué está pasando con César? Estoy viendo muy nervioso a César, está a punto de entrar a un concurso y lo veo muy triste, angustiado, no entiendo qué pasó. Han pasado muchas cosas y me gustaría poderte platicar en este momento, mi queridísima Priscila, pero creo que vas a tener que ver la película para poder entender qué es lo que está sucediendo con mi familia. Pues los invitamos a que vayan todos a ver Cuarentones. Ella es Jimena González Rubio. Muchas gracias, Jimena. Buenos días, Jaime y auditorio, y el día de hoy es hora de hablar de cine y bienvenida, Jimena González Rubio. Es un honor para mí y para todos nosotros que estés aquí para platicar de Cuarentones, cuéntales tú al público brevemente, obviamente, porque la idea es que vayan al cine con todos los cuidados, obviamente, pero pues que ya se vayan a divertir al cine. Claro que sí, Priscila. Antes que nada, gracias Jaime por esta invitación. Gracias a tu amable auditorio. Saludo a toda la gente. Y estoy aquí el día de hoy para platicarles sobre esta maravillosa película que se llama Cuarentones. Es una película muy divertida que tiene además de ser una película apta para toda la familia. Pueden ir con sus hijos, con los abuelitos, con los tíos, con los sobrinos al cine. Es una película que además de ser muy divertida, tiene mucho contenido. Los personajes son interesantes, son divertidos. Hay ciertas cosas que pueden ser muy, muy cómicas en la película. En realidad es una comedia, pero también hay muchas otras partes de la película en las cuales el público se puede identificar con los personajes. Oye, además me encanta verte de otra forma, de otro look. Verte un ratito también en la playa, con un hijo. Siempre verte en otros personajes es parte de esto, de la actuación, pero verte en otras facetas es padre verte, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, pues la verdad es que Amelia es un personaje que yo disfruté muchísimo. El haber trabajado con actores como Adal Ramones, el haber trabajado con Erick Elías, con Sonia Cobo, con Gaby Espino. La verdad es que fue una experiencia maravillosa, un equipo muy bonito. Y la historia realmente es una historia que te atrapa, Priscila. Eso es a lo que yo quiero invitar al público, a que realmente vean esta maravillosa película porque van a divertirse muchísimo y la historia los va a atrapar. ¿Qué les puedes decir que tú que aprendiste de tu personaje a lo mejor? Lo más importante que puedo destacar en este momento es no mentir. Se las voy a dejar ahí, no les voy a decir más que eso, pero yo creo que una de las cosas más importantes que aprendí es eso, no mentir. Oye, porque a la larga van a salir las mentiras. Por supuesto, siempre las mentiras acaban siendo una bola de nieve, empiezan a lo mejor con una mentirita chiquita que al parecer parece piadosa, pero al final de cuentas esa mentira se convierte en una bola de nieve que a lo mejor acaba aventándosete encima y ahogándote. Oye, ¿qué viene para ti? ¿Qué otros proyectos vienen? Ay, pues muchas cosas que todavía no puedo platicar, pero hay muchas cositas que se están cocinando muy interesantes para este año. Después del año pasado haber hecho dos series, una película, cerré el año con una obra de teatro maravillosa, una adaptación de Jiménez Calante dirigida por Alejandro Springal. Y este año vamos a retomar esa obra y hay otras cositas por ahí que se están cocinando, pero pues todavía no se puede decir. Pues recuérdales en qué otras series te pueden ver para que las busquen en Netflix o en qué otras plataformas. Claro que sí, Priscila, gracias. Hay una serie que se va a estrenar justamente ahorita en marzo, se llama Amsterdam, se va a transmitir por HBO. Y luego otra serie que es la tercera temporada de una serie maravillosa, se llama De Brutas Nada, que se transmite por Amazon Prime. Ahí también van a ver mi participación. Y bueno, pues la obra de teatro se llama Sensualidad, una obra adaptada por fin de escalante. No se la vayan a perder porque vamos a regresar con esa obra este mismo año. Y los cuatro puntos más importantes de Cuarentones que quieras decir. a lo mejor los actores, el lugar donde se desarrolló, el personaje. Bueno, tres, te lo voy a poner fácil, tres. Pácil. Ok, bueno, pues mi personaje es Amelia. Los actores estelares son Ada Ramones, Erick Elías, Gabriel Espino, Sonia Cobo y yo. Y bueno, pues otra cosa importante es que se filmó la película en Cancún. Ok, pues algo extra que tú quieras regalarle al público. Algo extra, el director, me da muchísimos besos para mi director, se llama Pietro, un gran director italiano y entonces él tiene como toda la, digamos, la riqueza de la comedia italiana, ¿no? Entonces, no supieran esta gran película que van a divertirse muchísimo, van a reír, van a llorar y van a todo. Anabel Ferreira también forma parte del elenco. O sea, no se me olvida. Un dulce. Pues otro dulce es Jimena González Rubio. Gracias por esta entrevista y pues de verdad váyanse a disfrutar, a alejar de todo el estrés de la ciudad, de pues de donde estén viéndonos porque nos ven en Estados Unidos, nos ven en toda la República Mexicana. Así es que, pues ahora sí que de cualquier parte de donde nos estén viendo, váyanse a relajar al cine, a ver Cuarentones. Muchas gracias, Jimena. Así es. Gracias a ustedes y un abrazo para toda la gente que está sufriendo en este momento por la situación de la guerra en Ucrania. Toda mi solidaridad para todas las personas que están en esa parte del mundo. Pues un bello mensaje porque finalmente nosotros podemos disfrutar, pero hay mucha gente que en verdad está sufriendo y pues sí, es un poco de empatía tener con ellos. Por supuesto. Toda mi solidaridad y un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Jimena. Y te lo agradezco mucho. Gracias, Priscila. Buenita tarde. Gracias. 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 Gracias.